Eres tu mi itanita Sueño de naturaleza De mi corazón itano Que libre contigo vuela Como un pájaro que canta Alarba a mi compañero Me gusta que sea mío Me gusta tenerte cerca En cualquier lugar me siento Siempre cerca de una estrella Sencillamente te quiero Libre soy contigo Libre soy contigo Soy feliz junto a ti Libre soy contigo Libre soy Como el viento libre Libre soy Soy feliz contigo Soy feliz Junto a ti La luna nos alumbraba En la esquina de la calle En la esquina de la calle Mientras tu labio brindaba Siste la brisa del aire Tienes negro de tu pelo Tienes negro de tu pelo Yo me perdí en un instante Libre soy contigo 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 Libre, libre soy, soy feliz contigo, soy feliz junto a ti. Libre soy, contigo, libre soy, como el viento, libre, libre soy. Soy, soy feliz contigo, soy feliz junto a ti. Libre soy, contigo, libre soy.